En Diputación se ha presentado un libro que no podemos dejar de leer y releer, Tabernario Sentimental, un recorrido por las tabernas nuestras, las antiguas, las nuevas, las que lo parecen por dentro pero por fuera ni por asomo, las que huelen a vino y a conversaciones sin prisas, con amor y con humor. Eso es lo que han aplicado los dos artistas que se pusieron a la labor de trajinar este singular tabernario. Con Javier Tafur y con Vicente Torres, Tafur y Vic para sus muchos amigos y fieles seguidores estuvimos. Ah, y también se nos agregó un incondicional de los actos cordobeses, Ángel Pérez Hornero, que ya muy recuperado no quiso quedarse fuera de plano. Estamos con Javier Tafur y con Vicente Torres, los dos artistas precursores del tabernario sentimental. Contarme un poco, ¿qué es eso del tabernario sentimental? Eso me remito siempre a mi compañero que fue el autor de la frase. Vicente dice que es una cursilada y es posible que lo sea lo del tabernario sentimental. Pero era porque, hombre, no es un tabernario técnico. Nosotros lo que buscábamos con esto no era hacer una crítica gastronómica ni de hostelería ni nada de eso. Lo que buscábamos era acercarnos un poco al alma de las tabernas, sobre todo de las tabernas antiguas, de sus clientes, de sus locales, del sitio donde están, de la misma parroquia, de la filigresía. Todo eso que forma parte también muy importante de las tabernas, no solo los caldos y la buena comida, que naturalmente también es importante. Y de la literatura pasamos a los dibujos. Los dibujos hoy están, eso es un reflejo plástico mínimo y modesto de lo que son las tabernas. He procurado en cada una de ellas sacar lo que yo he entendido más representativo. En una es la barra, en otra es la fachada, en otra un salón, un detalle, una esquina. Eso se ha intentado. Y yo creo además, perdona, que es que la parte más original del libro, las cosas como son, es precisamente las ilustraciones. Estamos acostumbrados a ver tabernarios, se hacen en todos los periódicos con mucha frecuencia, pero son con fotografías, en fin, son más actuales. Pero esto es una interpretación que está además fuera del tiempo. De hecho, pues Vicente a veces ha reunido a clientes de distintas épocas y los ha reunido en un mismo sitio, en un mismo día. Y eso pues creo que tiene un encanto especial. En Santa Marina, sí, también en Santa Marina, y a los picadores en la de San Cristóbal. Eso te permite jugar. Os veo muy compenetrados. ¿Cómo resulta esta combinación tan explosiva de los dos de Tafur y Vic? Más que compenetrado, Sarbarasca a la hora de hablar siempre me pisa. ¿Quién es el protagonista? No tiene nada más que ver la entrevista que ha publicado el periódico y que a mí me ponen una pequeña coletilla. Él hace una novela, vamos. Y yo al final hablo un poquito, pero bueno. No, pero hoy va a hablar del primero y yo voy a postillar ya. Voy a decir, suscribo todo lo que ha dicho a mí. He exigido que sea yo el primero. ¿Ah, qué? Sí, sí, sí. Porque si no... Hombre, tenemos aquí un histórico. Ángel Pérez Ornero. Venga, que te vamos a poner aquí. Ángel, estamos en la televisión. Sí, sí, que es una alegría. Cuéntanos cómo está, eso es lo primero. Estoy fenomenal. Estoy vivo y estoy erguido. A ver a unos amigos. A ver a unos amigos íntimos. Te presentan su libro. Que además, todos hablan bien. Estos vienen de mí. Sí, sí, hablan muy bien de ti. Eso es verdad. Ah, entonces hablan bien de ti. Eso es bueno. Si no, no quiere venir. No, si no, no vengo. Bueno, pues yo voy a despedir la conexión porque lo que vamos a hacer es que te voy a dar un abrazo grande. Muy bien. ¿Ves? ¿Adiós? Oye, una cosa, lo último. Decid e invitar a la gente a que conozca vuestro libro y a que sepa un poco de él. Hombre, que os busquen, que os busquen en la librería. Bueno, la librería no. Se va a regalar gratuitamente este domingo con el ABC. O sea, que todo el que adquiera un periódico tiene el libro gratis. Somos así de generosos. Bueno, hay que agradecerse a la Diputación del Provincial que ha tenido la deferencia de patrocinarlo. Pero bueno, va a llegar a muchos cordobeses, efectivamente. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Muy salado. Un abrazo. Un abrazo. Pues para mi abrazo, ahora mismo. Gracias. Este domingo hay que seguirle la pista al ABC, que este regalazo no se lo pueden perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!